A la hora de que en esta ciudad parece que todo se complica. Pero bueno, muy buenos días, mil gracias por su presencia. En nombre del director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Pedro Salazar, él me pidió muy atentamente que agradeciera su presencia, que agradeciera la presencia también de nuestros invitados, de nuestros ponentes. Y bueno, es la idea de este coloquio que es precisamente iniciar, digamos, un debate que debió de haber inunciado hace algunos años y que en estos momentos está adquiriendo una serie de nuevas perspectivas, sobre todo ante la, digamos, la generación de nuevos derechos humanos, que es el caso del derecho a la alimentación. Y el derecho a la alimentación en estos momentos se está viendo realmente, digamos, amenazado, fundamentalmente por otros, porque no se ha podido salvaguardar otro tipo de derechos que tiene que ver fundamentalmente con las situaciones de igualdad, de equidad, inclusive cuestiones de manejo de género, que a la hora de tener que ser más claros de salvaguardar el derecho a la alimentación y a partir de la reforma constitucional en México, pues se han quedado rezagados y que para poder finalmente desentrañar esta, digamos, maraña de derechos humanos que finalmente no pueden ser garantizados y que entonces están, digamos, que boicoteando unos a otros, el caso del derecho al medio ambiente, el caso del derecho humano al agua, el caso inclusive de todo lo que está ocurriendo en materia de cambio climático, las migraciones ambientales, como ahora también se han determinado, que entonces, bueno, esto está causando un serio problema. Por el otro lado, también el derecho a la alimentación tiene su parte administrativa, que en este caso también vamos a tener que abordar en el sentido de quién es el que garantiza el derecho a la alimentación. Y en el caso mexicano es una de nuestras secretarías, que además es una de las secretarías a las que menos les reconocemos y que tiene una gran responsabilidad, que es la zagarpa, y que en este caso, desde que se le dio la facultad, inclusive en su propio nombre, a resguardar a la alimentación, pareciera que es la única que está en esa misma tónica y el derecho a la alimentación es transversal, entonces, ¿qué está pasando en otras dependencias? Y cuando digo administrativo, fundamentalmente estamos hablando también de cuestiones de presupuesto, de financiamiento y de este nuevo mundo que estamos viviendo, que es el mundo global, el mundo de la globalización, de un libre comercio que pareciera que tampoco nos da sustento para el derecho a la alimentación. Por eso es que este día, pues, para la universidad, para el instituto y para todos nosotros, es una fiesta de que ustedes nos acompañen y de que abramos este espacio de reflexión sobre este derecho a la alimentación. A mí me va a tocar moderar esta primera mesa y tenemos con nosotros a la doctora Mirel Rocati. La doctora Rocati es doctora en Derecho por la UNAM, estudió licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey y la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora emérita, investigadora del Tecnológico de Monterrey, es tutora de tesis doctorales y profesora en especialidades, maestrías y doctorados en la División de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido jueza penal y magistrada penal en el Estado de México, fue presidenta fundadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue vicepresidenta del Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la ONU en Ginebra, directora jurídica de Pemex Exploración y Producción, asesora del Procurador General de la República, fiscal especial para el caso de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, secretaria del Medio Ambiente del Estado de México, titular de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM y actualmente es abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Recibió la condecoración del gobierno francés de la Legión de Honor en grado de oficial, en reconocimiento a su labor en defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito nacional e internacional, en mayo de 2000, otorgada por el presidente de la República Francesa. Recibió la gran cruz de honor del grado de máxima distinción a la dignidad profesional impuesta por el presidente de México en 1999. Fue acreedora de la presea León Guzmán, otorgado por el gobierno del Estado de México en 2004. Recibió en 2004 la presea por el reconocimiento nacional a la trayectoria profesional de mujeres en materia de impartición y procuración de justicia, otorgada por el INACIPE y el Instituto Nacional de la Mujer. Es articulista de Organización Editorial Mexicana, Cadena Sol y semanalmente en la revista Siempre. Es autora y coautora de cinco libros y ha escrito más de 150 artículos en temas variados de derecho. Y es la provocadora de este coloquio porque la doctora Rocati tuvo a bien venir al Instituto de Investigaciones Jurídicas y tener la confianza de transmitirnos su inquietud de que se necesitaba hacer una compilación de la legislación rural, o sea, de todas las leyes que tenían que ver con el campo mexicano. Bueno, fue un desafío primero metodológico, segundo después de técnica jurídica y bueno, atendimos a su llamado y elaboramos en este instituto, en un proyecto, una propuesta de un código agroalimentario que de alguna manera fue el producto de estas primeras reflexiones que nosotros hicimos, pero que fue ante la provocación intelectual y el desafío y el reto que implicaba el tener que hacer lo que la doctora Rocati en este caso lidereó de alguna manera para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esta hazaña, porque, pero más bien es hazaña de ella, el haber podido transmitirnos la inquietud de tener que dar un cierto orden a la regulación en el caso del campo mexicano a partir del concepto del derecho a la alimentación. Que en este caso, y yo le reconozco en este caso su, digamos, maternaje, algo que fue maravilloso en este ejercicio, que fue el hecho de que durante todo este tiempo, digamos que el campo mexicano y la parte y el desarrollo rural mexicano eran uno y en el momento en que aparece el derecho a la alimentación se convierte en totalmente otra situación desde el punto de vista jurídico. La doctora Rocati nos enseñó la pinza, digamos, en donde, y por, claro, por toda su sapiencia en derechos humanos, que si se tiene la base de un derecho humano, resulta que la política, digamos, que se requiere para garantizar ese derecho humano cobra otro sentido. La política sobre el campo, las acciones en el campo son totalmente distintas si como antes del derecho a la alimentación era solamente para promover el campo y para el desarrollo económico y finalmente para desarrollar una industria que en estos momentos ya es una de las más importantes industrias del mundo. Cuando esta industria tiene que atender a la garantía de un derecho humano, la pinza se convierte en otra cosa, porque precisamente ahí es en donde las situaciones de acaparamiento, de manejo de precios, de el dumping, el famoso dumping, a través del concepto de un derecho humano se transforma en totalmente otra cosa y la defensa del derecho humano a la alimentación puede llegar inclusive a campos de contiendas jurídico-comerciales, que pues son las más importantes que en este momento se dan en este mundo, que alegando el derecho a la alimentación, cobran un sentido social y un sentido humano, porque finalmente el alimento es para el ser humano, para el sustento del ser humano. Entonces, bueno, yo quiero reconocerle a la doctora Rocati esta inquietud que nos transmitió, la confianza que tuvo que la pudiéramos desarrollar y, bueno, este coloquio también es parte, es un poco en homenaje a ella en habernos dado esta inquietud y esta nueva línea de investigación. Gracias, doctora. No, al contrario, gracias. Gracias a la presentación. Muy buenos días, muchas gracias, desde luego a la doctora María del Carmen Carmona Lara por su invitación y por sus inmerecidas palabras que ha expresado en este momento, pero efectivamente hemos convivido y compartido inquietudes de unos tiempos, más de un año, sobre este tema tan importante, porque nos cuestionábamos si la Constitución mexicana se reformó, y para variar, desde luego, en el artículo cuarto, que es en donde todo cabe, se reformó el artículo cuarto y se incluyó que todo mexicano tiene derecho a la alimentación, pero pues como una expresión de buena voluntad, ¿verdad? Tenemos derecho a la alimentación, sí, qué bueno, y qué, o sea, cómo le hacemos, o sea, todos, por lógica, todo ser humano para poder, o todo ser viviente, ¿verdad? No nada más los seres humanos, las plantas y los animales requieren de cierta nutrición, de cierta alimentación para poder procesar y seguir sobreviviendo y creciendo en su hábitat y en su morfología, y pues los seres humanos somos una de las especies que formamos parte de toda esa cadena biológica que poblamos el planeta, y desde luego que requerimos de una alimentación, pero no cualquier alimentación, ¿verdad? La Constitución dice que el Estado deberá garantizarla, o sea, impone un deber, no es potestativo, no dice el Estado podrá, sino que dice el Estado deberá garantizar el derecho a la alimentación, y esta no es cualquier alimentación, sino suficiente y de calidad. Ahí es en donde nos preguntamos, bueno, los legisladores, cuando redactaron ese adendo al artículo cuarto de la Constitución, ese nuevo párrafo, analizaron a profundidad lo que querían expresar, se percataron de la imposición tan importante que estaban haciendo como responsabilidad del Estado, y en qué consiste eso, cómo el Estado va a cumplir con esa responsabilidad que le impone la propia Constitución, y ahí es en donde, pues, con una inquietud muy grande con la doctora María del Carmen Carmona Lara, nos preguntábamos, bueno, no hay una ley secundaria del derecho a la alimentación, de ese párrafo del artículo cuarto de la Constitución. Existen muchas leyes que norman toda la actividad agroalimentaria, agropecuaria y pesquera, pero no están con ese enfoque, con ese señalamiento. Diría yo que directamente las leyes que regulan la función de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que es un nombre así, grandotote, así se llama esa secretaría Zagarpa, son, de manera directa, son 18 leyes y sus reglamentos, nada más, pero además tienen conexión o conexidad con la actividad de esa secretaría alrededor de 64 leyes. Entonces, pues, es un mundo, es una maraña, y efectivamente la inquietud que tuvimos, es decir, bueno, vamos a ordenar todas estas leyes, por lo menos las que directamente inciden en la actividad, en las facultades que tiene esta secretaría y cómo las desarrolla, pero no solamente eso, sino que revisar de manera transversal, porque algunos ordenamientos, pues, se empalmaban, se repetían de un ordenamiento al otro, pero algunos otros, de manera muy preocupante, pues, se contradecían. Y entonces ahí es en donde esa revisión fue tan intensa, tan exhaustiva, que llevó a cabo aquí el Instituto de Investigaciones Jurídicas, con la doctora María Carmen Carmona Lara, como cabeza de ese grupo de investigación, y nos hicieron favor de, pues, de ordenarnos y de hacernos todo un proyecto, pensando dentro de la idea de la codificación, porque ustedes, pues, cuando hablan de una ley penal, pues, encontramos todo un cuerpo de leyes penales, o cuando buscamos una ley en determinados conceptos, civil o mercantil, encontramos un cuerpo legal para desarrollarla de manera laboral o del área fiscal, pero en este tipo de derechos, pues, necesitaríamos ir a conseguir 18 leyes, y muchas de las cuales, pues, ni siquiera están a la venta en las librerías, ¿verdad? Tendríamos una gran dificultad en tener todas esas leyes y poderlas consultar a un mismo tiempo si queremos nosotros realizar una actividad y, además, ser beneficiarios de algunos de los programas que el Estado proporciona para poder desarrollar ciertas actividades en el campo. Entonces, pues, nos dimos a la tarea, desde luego a través del Instituto, de codificar, de presentar todas esas leyes de manera codificada a través de todo un esquema y que, pues, realmente me parece que fue un trabajo muy importante, muy dentro de la técnica legislativa de lo más depurado que pueda existir, pero está como proyecto, ¿verdad? Todavía no ha salido a la aprobación ni siquiera del Ejecutivo Federal a través de su grupo de trabajo en la Consejería Jurídica para poderlo someter a la, pues, a la consideración del Congreso en virtud de que, bueno, los tiempos políticos han tenido otras prioridades y otros consensos y la Cámara, tanto la de diputados como la de senadores, han estado en otros debates de otra naturaleza, más bien económica y de otra índole. Pero esperemos que en breve este proyecto vea la luz dentro del Congreso y los debates tan importantes que se van a suscitar para poder en ese momento, pues, desde luego defender esta postura y que algún día tengamos efectivamente una verdadera protección y una ley que sea, pudiera considerarse reglamentaria de este párrafo del cuarto constitucional. Hablando del derecho a la alimentación, es esto, ah, perdón, sí tengo que familiarizarme, una disculpa. Vemos cómo en el mundo, bueno, existen más de un millón de personas desnutridas en el mundo entero y más de dos millones carecen de vitaminas y minerales esenciales en sus alimentos. Sí se alimentan, pero de manera muy deficiente. Seis millones de niños mueren cada año por malnutrición y enfermedades conexas, deficiencias en la alimentación. Y la mayoría que sufren de hambre y malnutrición, lamentablemente son mujeres y niñas que viven en zonas rurales. Ya se hablaba en el ámbito de los derechos humanos al hablar de la pobreza, que la pobreza tiene rostro de mujer, porque dentro de los pobres el mayor número son mujeres y niñas, desde luego, malnutridas o con una alimentación muy deficiente. 209 millones de pobres existen en América Latina y 54 millones de ellos tienen malnutrición o están desnutridos. Estamos hablando ya dentro de nuestro continente, a pesar de que nuestro continente tiene una producción alimentaria excedente, pero excedente en ciertos productos que son exportados a otros países, es lo que sucede con México, ¿verdad? Somos excedentes en la producción de ciertos productos del campo que son exportados mayoritariamente a Estados Unidos o Europa, pero en algunos rubros somos deficitarios e importamos ciertos, sobre todo, granos básicos. Decíamos que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente a la persona humana. En un momento vamos a hablar por qué consideramos que el derecho a la alimentación es un derecho humano, porque vemos cómo no se trata ya de pensar y de cada vez proponer nuevos derechos humanos y decir estos derechos deben de estar necesariamente protegidos y prioritariamente respetados y cumplidos con la obligación que tiene cada Estado hacia los ciudadanos. Dentro de los argumentos históricamente reconocidos como derechos, tenemos dentro de la declaración universal de los derechos humanos, desde luego un sustento jurídico para proclamar el derecho a la alimentación como un derecho humano, también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que conocemos mejor como el Protocolo de San Salvador, y desde luego en las reformas constitucionales, tanto la del 13 de octubre del 2011 como la que se realizó de manera tan importante del 10 de junio del 2011 en donde toda la concepción filosófica y el sustento de nuestra Constitución recibió otro giro, recibió otra interpretación que ha obligado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a retomar una nueva época dentro de sus interpretaciones jurisdiccionales y esto significa que tiene una huella, una impresión muy profunda sobre el tema de los derechos humanos. Tenemos entonces estos antecedentes jurídicos que nos dan el sustento, el marco jurídico para proclamar al derecho a la alimentación como un derecho humano. Tenemos algunas definiciones que diferencian en ciertos conceptos, pero no nos explican bien a bien por qué consideramos que el derecho a la alimentación es un derecho humano. Nos dice el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Nos señala de qué manera se ejerce ese derecho, pero no nos dice qué es el derecho a la alimentación, ¿verdad? Por otro lado, el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación también nos señala que el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna. Este es un concepto muy amplio que reúne muchos requisitos, ¿verdad? habla de la cantidad que sea suficiente, pero habla también de la calidad del alimento, que sea, desde luego, inocuo, sano en todos los aspectos y ahí es en donde entran las actividades del Estado, que nos garantice que los alimentos que nosotros vamos a consumir, desde luego, bueno, en nuestro medio todos vamos a ir a adquirir dentro de un abasto el alimento a través de un intercambio económico, que es a través de una moneda, pero que esos alimentos que nosotros vamos a adquirir nos garanticen que sean inocuos, que no nos hagan daño, que estén sanos, que no vengan contaminados contaminados con algún virus, alguna bacteria, que no tengan alguna repercusión en nuestra salud, ahí es en donde empieza el trabajo tan importante que realizan las instancias del gobierno y del Estado a través de sus instituciones. Existen errores muy comunes en la actualidad de considerar al derecho humano consideramos, algunos consideran que es lo mismo el derecho a ser alimentado y no es lo mismo, el derecho a la alimentación no es lo mismo que el derecho a ser alimentado, porque si no, entonces, pues obligaríamos a los gobiernos de los diferentes Estados-Nación pues a establecer comedores públicos y pues todo el mundo tiene derecho a formarse en la fila con su platito y a que le sirvan, ¿verdad? Y no se refiere a eso. La denegación del derecho a la alimentación no es el resultado de la falta de alimentos en el mundo, existen suficientes alimentos en el mundo, lo que existe es un desabasto, una mala distribución de esos alimentos y donde encontramos que entran los intereses económicos en juego, cuando el precio de un producto baja por el exceso de producción vemos como en lugar de buscarle una salida que pueda ayudar a ciertos sectores de la población con mayores necesidades pues tenemos el ejemplo de los lecheros, ¿cuántas veces no vemos anuncios en la prensa como en España, en los Países Bajos o aquí mismo en México que amenazan y llevan a cabo su cometido de tirar la leche al caño porque el precio es demasiado bajo y no la quieren vender baja porque a ellos les cuesta mucho producirla, bueno, creo que ahí hay que buscar arreglos del mercado y no desperdiciar esos alimentos que hay población con grandes necesidades alimenticias, el derecho a la alimentación adecuada no es lo mismo que el derecho a una alimentación segura y el derecho a la alimentación es diferente de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria que son conceptos muy diferentes, vamos a ver ahora algunos de estos conceptos, la seguridad alimentaria, ¿qué es la seguridad alimentaria? cuando todas las personas tienen en todo momento el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana, esto podemos entender por seguridad alimentaria, es difícil de alcanzar esa seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria es un concepto emergente en cuya virtud las personas definen su propio alimento, tienen la oportunidad de seleccionar y de decidir qué alimento van a ingerir, definen su propio alimento y su propio modelo de producción de alimentos como agricultura y pesca determinan el grado en que quieren bastarse por sí mismo y proteger la producción interna de alimentos así como regular el comercio a fin de lograr los objetivos del desarrollo sostenible entonces aquí ya entran políticas muy importantes del gobierno las políticas públicas que deben de ir encaminadas a esa soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación es un derecho humano reconocido en el derecho internacional que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener forma sostenible seguridad alimentaria entonces los dos conceptos tanto la de la soberanía alimentaria como la de la seguridad alimentaria van implícitos en el derecho a la alimentación y sin ellos sin estos dos conceptos el derecho a la alimentación no será posible ejercer el vínculo entre el derecho a la alimentación con otros derechos humanos desde luego pues todos entendemos que para sobrevivir necesitamos alimentarnos si no estaríamos teniendo consecuencias graves para nuestra salud podríamos incluso tener consecuencias graves para nuestra vida y con conjuntamente con el derecho a la alimentación desde luego está el derecho al agua porque el alimento también forma parte del agua nosotros nosotros tenemos que hidratarnos nuestro cuerpo es cerca del 80% de agua en nuestro organismo entonces requerimos también del agua como un alimento para la ingestión y para la buena digestión de los alimentos el derecho también este derecho a la alimentación va implícito los demás derechos sociales como son el derecho a la seguridad social el derecho a la educación y el derecho a una vivienda adecuada son una cadena que no se puede desligar vienen como consecuencia del derecho a la salud a la vida desde luego y el derecho a la alimentación traen como consecuencia los demás derechos sociales las obligaciones de los estados la obligación de respetar proteger y cumplir el derecho a la alimentación ya lo señala el artículo cuarto de la constitución como obligación del estado también tienen obligaciones graduales e inmediatas como todos los derechos sociales bueno el derecho a la alimentación va siendo gradual son derechos programáticos en el sentido de que en la forma en que el estado obtenga o pueda tener acceso a mayores cantidades de recursos podrá irlos destinando cada vez con mayor impacto dentro de esos terrenos lo entendemos mejor en los demás derechos sociales como el derecho a la salud o el derecho a la educación en la medida en que el estado obtiene recursos puede ir construyendo mayores escuelas mayores hospitales y dar mayor acceso a estos derechos a la población en general el derecho a la salud también de la misma manera pero el derecho a la alimentación la parte obligatoria que le corresponde al estado es de poder garantizar que exista esa producción de alimentos en cantidad suficiente y de calidad es decir inocuos y libres de todo peligro de enfermedad entonces esas son las obligaciones graduales respecto al derecho a la alimentación y las obligaciones de los estados a través de esta dimensión internacional en México se ha hablado mucho que voy a hablar más adelante de la cruzada contra el hambre no es una ocurrencia del gobierno mexicano es un compromiso internacional y si ustedes han estado atentos a las noticias del sábado y del domingo y la de hoy por la mañana nos percatamos de que en esta reunión que está habiendo de jefes de estado en Naciones Unidas ahorita en Nueva York en el seno de las Naciones Unidas uno de los grandes temas en debate son precisamente el compromiso de los jefes de estado el compromiso de los estados que ellos representan de erradicar el hambre en el mundo se están poniendo una meta muy corta para el 2030 yo considero que es una meta muy corta considerando la magnitud que esto representa luego entonces vemos que tampoco es una política de campaña para salir a los medios esto de la cruzada contra el hambre o el combate contra la pobreza y el hambre pues es un compromiso de México en el seno del contexto internacional en el seno de Naciones Unidas son los compromisos internacionales vemos los factores a considerar la población en el mundo crece de manera muy considerable llegamos a esas predicciones que se señalaban en su momento de Maltus que decía que la producción de alimentos crecían de manera aritmética sin embargo el crecimiento demográfico crecía de manera geométrica y se decía en su momento en su tiempo pues que eran profecías catastrofistas porque él señalaba que el mundo iba a padecer de hambre y que mucho de la población pues iba a desaparecer porque no iba a tener acceso a los alimentos y pues sí el destino nos alcanzó verdad así como señalan algunos títulos de novelas o películas el decremento en la tasa de mortalidad infantil de 17 decesos de menores de un año en mil por cada mil niños en el 2005 al 2050 llegará solamente a tres decesos lo que nos garantiza una supervivencia y mantenimiento de la población el incremento en la esperanza de vida de 7.6 años en el 2005 a 81.9 en el 2050 no nada más no va a haber mortalidad infantil sino que los viejitos vamos a vivir más viejitos no nos vamos a morir más jóvenes la vida media de los mexicanos será similar a la observada en Japón de fechas recientes que es una tasa de 75 años aproximadamente el decremento en la tasa de natalidad en 1970 la tasa era de 6.1 hijos por mujer y actualmente es de 2.4 para tener la expectativa de llegar a 2.08 a partir del 2030 y las tasas de migración internacional vemos como existe aquí en México alrededor de los 60 años en las tasas de retorno esto parece indicar que todos nuestros con nacionales muchos de ellos que emigran de la primera generación y no se y no se arraigan suficientemente a partir de los 60 años regresan a su terruño regresan a pasar los últimos años de su vida y a morir en su tierra entonces esto también nos trae un incremento de población si consideramos según diversas cifras pero de manera global se considera tan solo en Estados Unidos hay cerca de 20 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos cifra que es muy considerable tenemos las principales problemáticas para ejercer el derecho a la alimentación nos requerimos una producción suficiente de acuerdo a los últimos informes de la FAO en el mundo de forma global se producen suficientes alimentos para alimentar a la población mundial de manera satisfactoria el problema radica que en diversas zonas del planeta se producen alimentos en escala insuficiente para atender las necesidades de una determinada población esto significa que se produce mucho en algunos países y muy poco en otros por la configuración geográfica y bueno tenemos el ejemplo de México que tenemos tierras muy fértiles y tierras áridas una gran proporción del territorio mexicano son desérticas es tierra árida y tenemos también estados que podríamos considerar como de primer mundo de vanguardia de avanzada en la producción de alimentos en donde vemos que hay riego en donde vemos que está altamente tecnificado y donde y en donde los mecanismos de cultivos son de primer mundo y los vemos exportar de manera sistemática toda su prácticamente toda su producción y hay estados de la república en donde la producción prácticamente es de autoconsumo o de traspatio entonces ahí vemos la divergencia la diferencia que existe en esta producción de alimentos también tenemos un problema con el abasto relacionado con el aspecto anterior la producción de alimentos en cantidades adecuadas no es útil sin el adecuado abasto o cadenas de distribución que acerquen al alimento a quien lo requiere a quien lo necesita de acuerdo con los estudios del SIAP que es el sistema de investigación agroalimentaria y pesquera de México 60 centavos de cada peso que cuesta un producto agrícola son los costos de transporte y almacenaje un ejemplo de esto es la producción de frijol ustedes si se desplazan y van por ejemplo a Zacatecas o a Durango en donde se produce mucho frijol a pie de surco ustedes pueden comprar a 4 pesos el kilo de frijol si van a un centro comercial pues fluctúa entre 20 25 y hasta 30 pesos el kilo de frijol según la variedad entonces vean ustedes la gran disparidad que hay cuánto recibe el productor el agricultor por su trabajo y cuánto incrementa por el transporte el almacenamiento pero también la especulación hay mucha especulación entonces este es uno de los grandes problemas que tenemos que atacar en este momento también otro de los problemas es la accesibilidad otro aspecto que vulnera el derecho a la alimentación es la falta de accesibilidad es decir la capacidad de acceder a los alimentos mediante un precio justo y razonable cuando el alimento es producido en cantidades adecuadas abastecido en centros estratégicos de distribución debe al mismo tiempo ser materialmente accesible o adquirible por los que necesitan ese alimento puede haber mucho alimento pero que es inalcanzable para una gran parte de la población de calidad el derecho a la alimentación implica el consumo de alimentos sanos inocuos y de calidad lo cual en varias ocasiones no se cumple puesto que por razones de abasto y de precio un gran sector de la población solamente tiene acceso a alimentos de deficiente calidad algunos como los que conocemos como alimentos chatarra la población se alimenta de lo que tiene a la mano y de lo que le es más económico y en muchas ocasiones vemos el ejemplo de los trabajadores de la construcción por ejemplo que pasan jornadas extenuantes con un trabajo físico y van a la primer tienda que encuentran a un lado y toman un refresco y una bolsa de algo que contenga un producto que no le alimenta correctamente entonces ese es el gran problema en la calidad de los alimentos lo mismo teníamos con los niños cuando se empezó a establecer la prohibición de la venta de este tipo de alimentos en las tiendas de las escuelas para el recreo o poder informar a las madres que alimenten de manera correcta a sus hijos dentro de las políticas públicas vigentes en materia de agroalimentaria ahora me referiré a las políticas públicas en México las políticas públicas son las acciones que adopta un estado para atender las diferentes necesidades de la población las políticas públicas jerarquizan y priorizan las necesidades y demandas de una población determinada a efecto de proporcionar con oportunidad y calidad los bienes y servicios que requiere dicha población el ejercicio de las políticas públicas implica tanto la observancia de un marco legal específico como la aplicación de recursos públicos una vez que se obtiene ese ingreso del erario a través de la recaudación impositiva pues tiene que determinar las prioridades para la aplicación de esos recursos públicos y ahí es en donde determina a través de las políticas públicas en qué forma los va a aplicar a las necesidades desde luego prioritarias para esa población en materia agroalimentaria las políticas públicas que aplica en este caso la secretaría encargada de verificar todas esas políticas públicas respecto a la producción de alimentos es la zagarpa y se encuentran orientadas a promover y facilitar la producción comercialización y consumo de alimentos sanos e inocuos el estado no siembra el estado no produce alimentos el estado propicia el el apoyo a los productores de alimentos el estado busca incentivar o desincentivar la producción de determinados alimentos por ejemplo si tenemos un excedente de producción de maíz blanco lo que sucede en este momento el estado a través de esas políticas públicas tiene que incentivar la reconversión de siembra de maíz blanco a maíz amarillo que es el que importamos de manera mayoritaria de Estados Unidos y el que se utiliza para forraje para la producción de carne tanto de bovinos como caprinos y ovinos y cerdo entre otros o en los avicultores también entonces vemos como esas políticas públicas deben tener un cierto enfoque y una cierta planeación podemos ver de una manera muy ya concreta qué tipo de políticas públicas en este momento está aplicando la zagarpa para esta producción de alimentos tenemos tipo de política pública fomentar la producción y el comercio de semillas de calidad certificada así como de cultivos de importancia estratégica tales como maíz trigo frijol caña de azúcar cebada cacao entre otros productos que son los que en términos generales forman parte de la canasta básica establecer condiciones de sanidad e inocuidad para la producción de estos insumos cuáles son los programas con los que cuenta el gobierno para aplicar esas políticas públicas bueno tenemos el programa de concurrencia con las entidades federativas existe el convenio con cada uno de los estados para determinar qué tipo de apoyo se van a entregar a los productores y a estimular o desestimular cierta producción de productividad y competitividad agroalimentaria ahí se establece el apoyo de incentivos enfocando a la productividad anteriormente lo que se realizaba era el apoyo por número de hectáreas según el número de hectáreas que declarara cada productor se le daba una cierta cantidad para que produjera para que comprara semillas o que comprara los fertilizantes o los trabajos que tuviese que realizar en sus parcelas ahora no es en función del número de hectáreas porque en muchas ocasiones no se verificaba o no se tenía el suficiente personal para ir a verificar que esas parcelas declaradas habían sido productivas y pues las utilizaban esos apoyos económicos en muchas ocasiones hasta para los 15 años de la hija ¿verdad? Entonces ahora lo que se hace no es en función del número de hectáreas que declare cada productor sino es en función de las toneladas recogidas por hectárea es decir ¿cuánto produjo tu tierra? ¿cuánto hiciste producir tu tierra para que poderte dar el apoyo para el próximo año para que le pongas poner mayor fertilizante o que puedas contratar los servicios de tractor o que compres un tractor para tecnificarte algún otro tipo de apoyos pero siempre y cuando se verifique que ese productor ha estado haciendo producir su tierra en muchas ocasiones cuando se hizo el censo en el 2013 el censo de las tierras o del número de beneficiarios que estaban inscritos en el padrón nos encontramos con que esas tierras algunas de ellas ya no eran tierras rurales ya eran club de golf o eran zonas industriales y no estaban destinadas a la producción de alimentos entonces tuvimos que depurar ese padrón para poder tener en concreto quienes eran realmente agricultores quienes esa tierra que estaban declarando estaba produciendo algún alimento entonces en ese sentido fue muy muy ardua la tarea pero ahora ya se tiene un padrón bastante depurado tenemos también fomento a la agricultura en estos aspectos que les acabo de mencionar también un programa de comercialización y desarrollo de mercados para obviar esta cadena y estas etapas de intermediarios que son los que propician el aumento del costo del producto y también programas de sanidad e inocuidad alimentaria dentro del marco legal bueno pues tenemos como les mencioné en un principio 18 leyes que nos regulan y establecemos las políticas públicas dentro de ese marco legal para poder establecer esos programas y apoyos a la producción el tipo de política pública también por ejemplo otro tipo de política pública fomentar la productividad pecuaria de ganado alimentario el manejo de ganado y reproducción así como de material genético pecuario entonces tiene el apoyo a todos aquellos ganaderos a los porcicultores a los avicultores a los apicultores también quienes producen miel los que tienen abejas todas esas personas que producen alimento proveniente de la actividad pecuaria tenemos apoyos y programas específicos para la producción para el crecimiento para la manutención de lo que le llaman en materia ganadera de los vientres es decir de todas las hembras hubo una época en México en donde se exportaron muchas vacas o vaquillas o borregas o hembras de porcino porque tenían un costo alto y tenían una cierta interés o ganancia al comercializarlas ahora este programa es un apoyo especial para aquellos productores pecuarios que conserven a esas hembras para la reproducción futura y que no se estén deshaciendo de ese acto ganadero o producción pecuaria y en esos programas de fomento ganadero donde tenemos desde luego de manera que impacta de manera muy específico a la ley federal de sanidad animal porque se requieren las vacunas se requiere la inspección que se detecten en el momento en que aparezca una epidemia recuerden ustedes cuando tuvimos la epidemia de la gripe aviar pues fue toda una tragedia económica para México en el 2008 ahora estamos de manera muy señalada revisando todas esas granjas y esos productores que están inscritos en los padrones para recibir apoyos tienen que aceptar la supervisión y la investigación por muestreo de que sus aves o sus animales de corral se encuentren sanos y que produzcan una carne o una alimentación adecuada y sana y tenemos también la ley de organizaciones ganaderas la ley de las reglas de operación de todos estos programas a cargo de la zagarpa en de qué manera se va a tener acceso a estos apoyos y a lo que el productor se compromete para estar acorde a todos estos ordenamientos de sanidad y de no y no cuidad otro tipo de políticas bueno el fomentar el aprovechamiento sustentable de las especies pesqueras ahí tenemos mucho que hacer tenemos somos uno de los países con mayor kilómetros de litoral que existe y lamentablemente los mexicanos pocos comemos pescado nuestro índice de de consumo per cápita es todavía muy bajo según la FAO debiéramos incrementarlo mucho más y el y el estamos alrededor de nueve kilos por por año por habitante y deberíamos de subirlo a más de doce entonces bueno vamos incrementando pero tendríamos que tener pues un un impacto en la cultura en las costumbres alimenticias verdad muchas señoras van al mercado y no compran pescado porque no lo saben cocinar porque al señor no le gusta porque tiene espinas o porque tiene un sabor muy fuerte bueno tendríamos que aprender a aplicar esos productos del mar que finalmente es muy saludable es proteína pura y bajo en grasa o la grasa que tiene pues es una grasa benéfica como cuando contiene omega 3 y omega 6 verdad entonces tendríamos que ir impactando en esa información a la población proporcionándoles todos los mecanismos y los medios de esta manera la zagarpa está cumpliendo con la producción de alimentos en el campo a través de la siembra en la producción de la proteína animal a través de la actividad pecuaria y en la producción pesquera tanto en la pesca que se da en alta mar la pesca ribereña como en la acuacultura en este último año y como proyecto para el próximo año se tiene un proyecto de fomentar de manera sustancial la acuacultura que es una forma de producción de alimentos en estuarios o en estanques en donde la producción es muy importante en muchos países del mundo que no tienen costas que no tienen litorales su producción es eminentemente interna a través de la producción en esta forma de estanques tenemos entonces las reformas en materia alimentaria como mencionaba la doctora Carmona Lara pues hay hay un proyecto muy hermoso que trae muchas reformas en el en varios aspectos entre otros los que vería yo como más urgentes en este momento serían respecto al almacenamiento agroalimentario que exista un adecuado sistema de almacenaje específico para el sector agroalimentario que podría abaratar los costos de transporte acopio y comercialización de alimentos lo cual redundaría en un mejor sistema de abasto y acceso a alimentos y esto resultaría oportuno contar con una ley específica en esta materia y un estímulo presupuestal que apoya a los interesados en crear este tipo de almacenes no se está proponiendo regresar a aquellos grandes hilos que tenía la CONASUP o recuerdan ustedes en los años ochentas no se está proponiendo que los particulares se organicen a través de una ley que les dé ciertas ciertas directrices para que no exista ese acaparamiento que en algunas ocasiones existe y sigue habiendo pero también para que su ganancia sea lícita pero no desbordada como en la actualidad en el manejo de 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 estos almacenamiento y transporte de los productos y por otro lado que exista ese esa función en cada una de las regiones para que los productores tengan un lugar de calidad en donde se pueda almacenar sus productos sin correr el riesgo de que se deteriore de que se dañe hay mucha merma en la producción sobre todo en los productos perecederos como frutas y legumbres en donde puede haber mucha pérdida porque el transporte no se llevó en el tiempo adecuado o porque no se almacenó en en las cámaras digamos sino frigoríficas si con una cierta temperatura para evitar el deterioro entonces eso es lo que se está proponiendo en un proyecto legislativo que forma parte de este código pero en última instancia si no pasa un código completo por lo menos esta ley aislada que pudiera ser de un gran beneficio y que vendría en cierta forma enfocado a baratar los costos y a que el producto llegue a mano del consumidor con calidad pero también con un precio adecuado también una planeación agroalimentaria se requiere una planeación reforzar y mejorar los instrumentos de planeación ya estoy terminando ya estoy terminando esto en virtud de que cada productor ejerciendo su libertad personalísima siembra lo que mejor le parece y cuantas ocasiones no nos encontramos productores que dicen es que mi papá sembraba maíz y mi abuelo sembraba maíz y yo siembro maíz y sigo sembrando maíz porque mis tierras están hechas para producir maíz y cuando vemos que pues existe un excedente como el caso que les comenté de maíz blanco y el precio baja y el precio internacional del maíz baja y ahí es en donde viene a repercutir en el propio productor porque no tiene ni siquiera la inversión que le hizo a su tierra para sembrar entonces ahí es en donde se tiene que hacer una verdadera planeación pero esta va acompañado de un una capacitación de un acompañamiento al productor lo que se le llama extensionismo es decir no solo se le da el apoyo sino se le tiene que ir enseñando capacitando ir a ver qué tipo de suelo tiene qué minerales qué deficiencias tiene ese suelo qué requiere para abonarlo qué requiere para sembrar qué planta por el clima y el entorno puede producir o qué alimento puede producir su tierra todo eso es un acompañamiento y además se le instruye en la tecnificación de su producción para que pueda tener por ejemplo acceso a un tractor acceso a un riego o a establecer o crear en su propia parcela un riego por goteo o un riego altamente tecnificado como existe en los estados productores del norte de la república si un día ustedes van por ejemplo por sonora es impactante cuando ustedes ven la tierra de junto que es un desierto lleno de de piedras no hay más que piedras y abrojos y el predio que está sembrado que produce uva que produce espárragos que produce dice uno cómo es posible pues sí sí es posible con la tecnificación pero es que se le ha invertido mucho y esos predios tienen una alta tecnificación y son los que exportan fresa frambuesa sandía melón todo eso se produce en esos estados y vemos en otros estados en donde no han podido llegar a esa tecnificación pues en donde las personas que tienen sus parcelas pues escasamente producen para lo que se van a comer ese año verdad su producción de autoconsumo bueno hablábamos de la cruzada nacional contra el hambre no voy a abundar en ella esto se implementa con el sistema nacional de la cruzada contra el hambre porque parecería un eslogan o una comercial de gobierno pero les reitero no es una política exclusiva del gobierno mexicano es el gobierno mexicano que en fechas anteriores asumió el compromiso en el contexto internacional sobre todo de naciones unidas reiterado en este momento está siendo reiterado en este momento allá en la organización de naciones unidas sobre el compromiso de abatir el hambre de que para el 2030 no exista población con hambre que exista el suficiente abasto de alimentos o de acceso a los alimentos de toda la población entonces no me voy a extender sobre esta cruzada contra el hambre porque ya nos han bombardeado mucho con los comerciales establecidos en los medios de comunicación de gobierno pero vuelvo a reiterar es un programa especialmente llevado a cabo con el compromiso que adquirió México dentro del contexto internacional entonces tenemos los programas que la SACARPA apoya bueno son estos programas que ya mencioné como PROAGRO que antes era PROCAMPO apoya la producción de cultivos estratégicos como maíz trigo cebada frijol sorbo entre otros a productores que tengan hasta 100 hectáreas más de 100 hectáreas ya no el programa de prevención y manejo de riesgos otorga seguros de cobertura por eventos climáticos adversos a productores de baja escala como por ejemplo cuando hay ciclones o cuando hay heladas fuera de temporada ahí se apoya a estos productores programa de desarrollo de capacidades e innovación tecnológica el extensionismo rural que ya les mencioné genera esquemas de capacitación programas de sustentabilidad de los recursos naturales apoya el aprovechamiento sustentable de tierras de uso agropecuario y la captura ordenada de especies pesqueras y un programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura este programa apoya la adquisición de maquinarias y herramientas así como de semillas y fertilizantes en términos generales pues estas son las actividades que realiza el estado como compromiso para llegar a cumplir el asegurar el ejercicio del derecho a la alimentación que tiene la población de México no produciendo los alimentos ni obsequiándonos ni distribuyéndolos siguiendo eso diría yo que viene muy a la mano como anillo al dedo el viejo adagio que dice o decía no le des pescado enséñale a pescar entonces dale los mecanismos enséñale cómo producir y no establezcas comedores gratuitos o le regales una despensa porque esa despensa le va a durar una semana y después no va a tener que comer mejor enséñale cómo producir cómo ser autosuficiente alimentario muchas gracias muchas gracias doctora Rocati sabemos que tiene un compromiso y le damos mil gracias antes una disculpa era era imprevisto totalmente imprevisto pero resulta que está de visita están de visita dos ministros de china aquí en méxico que es el ministro de agricultura y el ministro de sanidades y el día de hoy firman acuerdos de entendimiento con el secretario de agricultura y resulta que tengo bueno la fortuna pero en este momento lamentable que me tenga que retirar soy la abogada general de la zagarpa y tengo que estar en la firma la suscripción de esos acuerdos a las 11 de la mañana 11 y media es la reunión y pues yo ofrezco una disculpa pero los chinos nos compran mucha producción de alimentos y entonces pues no podemos quedar mal con ellos y pues es parte de los ingresos que tiene el país en la venta de la sobreproducción que tenemos por eso les ofrezco una disculpa y que entiendan el por qué me retiro gracias gracias si me da pena porque dirán que gracias gracias mil gracias continuamos con nuestro nuestra mesa y nos y sigue el maestro Pablo Andrés Ramírez Sepúlveda él es cientista social con orientación al análisis de asuntos públicos a nivel internacional e internacional su experiencia profesional en materias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional y el derecho a la alimentación especialmente en la dimensión jurídica institucional y administrativa en la organización de naciones unidas para la alimentación y la agricultura se ha desempeñado desde 2008 en el ámbito de relaciones políticas e instituciones para erradicación del hambre con la iniciativa de américa latina y caribe sin hambre 2025 trabajando con el frente parlamentario contra el hambre desde sus inicios en 2009 el programa mesoamérica mesoamérica sin hambre y otras iniciativas regionales y subregionales de cooperación internacional él es egresado de la escuela de posgrado de estudios internacionales de seúl corea del sur en donde tiene el máster en international studies in international relations en la maestría de ciencia en estudios internacionales y especialidad en relaciones internacionales él es administrador público con por la escuela de gobierno de santiago de chile y además tiene una licenciatura en ciencias políticas y gubernamentales con mención en ciencia política en la escuela de gobierno de santiago de chile tiene varias publicaciones y bueno pues para nosotros es un gusto tenerlo aquí maestro bueno ahí sí gracias por la invitación me parece muy interesante este espacio nosotros como FAO hemos estado trabajando de hecho muy muy estrechamente con distintas universidades de américa latina y el caribe en el ámbito del derecho a alimentación hace algunos años específicamente en un espacio que se llama el ODA el observatorio para el derecho a la alimentación que agrupa a distintas universidades en el continente justamente para estudiar y analizar más este derecho bueno bueno yo creo que vamos a reiterar algunos conceptos acá porque en realidad es un tema muy interdisciplinario entonces las distintas perspectivas desde las ciencias sociales de alguna manera coinciden en muchas temáticas en relación al derecho a la alimentación yo quería empezar un poco dividiendo el concepto derecho a la alimentación entre lo que es en su dimensión del derecho y su dimensión en su dimensión de alimentación en cuanto al derecho no voy a empezar a definir lo que es porque ustedes saben mejor que yo pero si quería enfatizar algunos elementos que encierra el concepto en el sentido de que es muy importante como ustedes saben en derecho cuando se establece un derecho cuando se establece una norma jurídica para regular cierta conducta social institucional es el consenso activo del destinatario pero en el caso de los derechos económicos sociales y culturales como es el derecho a la alimentación este consenso tiene que ser por parte del Estado es decir el Estado es el garante del derecho es quien tiene la obligación y por lo tanto tenemos que generar un consenso de parte de los Estados y una aceptación por parte de los Estados de que es la obligación de ellos la garantía del derecho a la alimentación y de todos los derechos económicos sociales y culturales pero en el ámbito de los derechos económicos sociales y culturales esto se transforma en un tema un poco complejo en una problemática se puede decir a nivel de relaciones internacionales porque como ustedes saben en relaciones internacionales se define el Estado actual la situación en la cual se ha desarrollado el concierto internacional como un Estado de anarquía lo que implica la anarquía no es que haya un caos sino que no existe un gobierno internacional no existe una instancia internacional que sea capaz de generar una cierta coerción para que los actores internacionales en este caso los Estados pero no solo los Estados también empresas multinacionales organismos internacionales etcétera se puedan comprometer con una obligación jurídica en el caso de los Estados al interior de un país cuando hay ciertas obligaciones de parte de empresas de personas naturales o personas digamos privadas como empresas existe herramientas coercitivas de parte del Estado para que esos agentes cumplan su obligación pero en el caso de las relaciones internacionales eso es un tema en desarrollo es decir es algo relativamente reciente el derecho internacional post Segunda Guerra Mundial las Naciones Unidas estamos ahora de aniversario 70 años yo veía acá 75 y decía bueno somos incluso más jóvenes que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es decir es la construcción de un sistema internacional que haga que los Estados se comprometan y cumplan su obligación en relación a los derechos económicos sociales y culturales es un tema reciente y es un tema en desarrollo es decir recién estamos construyendo realmente herramientas jurídicas que puedan que permitan que eso se haga realidad una de ellas por ejemplo es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales que entró en vigor hace poco en 2013 cuando 10 estados lo ratificaron entre los cuales no se encuentra México de hecho México aún no lo firma ni lo ratifica pero entonces ahí podemos ver que es un tema digamos que ha habido una cierta un proceso lento y yo creo que ahí es interesante analizar la diferencia entre lo que ha ocurrido con los derechos políticos civiles y políticos que han tenido un desarrollo quizás más rápido y más profundo y los derechos económicos sociales y culturales que aún están en desarrollo y por otro lado el concepto de alimentación la alimentación es un asunto político pero absolutamente como decía la doctora anteriormente no es un tema de producción de alimentos hay suficientes alimentos en el mundo para alimentar a toda la población sin embargo aún tenemos más de 800 millones de personas en el mundo que sufren de mal no de malnutrición sino de incapacidad de acceder a esos alimentos si hablamos de malnutrición aún más porque estaríamos hablando incluso de otros problemas nutricionales como anemia y sobrepeso que actualmente es un problema de salud pública mundial y por lo tanto si hay problemas de acceso a un bien como son los alimentos estamos hablando de un asunto político un asunto de políticas públicas un asunto de poder en definitiva o sea como hay ciertos agentes que sí tienen acceso a ese bien y hay otros ciudadanos que no lo tienen por lo tanto es un asunto económico tiene que ver con políticas económicas con estructuras económicas con estructuras sociales y también culturales es decir es un tema tremendamente complejo multidimensional e interdisciplinario yo puse ahí una foto de una campaña que se hacía durante la segunda guerra mundial en Estados Unidos para que la gente racionalizara el consumo de alimentos pensando en posibles desabastecimientos producto de la guerra y eso es uno de los tantos ejemplos que podemos dar como la alimentación es un asunto político es un asunto que tiene que ver con relaciones de poder entre los estados y al interior de los países entre distintos actores políticos y sociales estaba leyendo hace poco bueno ahora estoy leyendo un libro muy interesante sobre el último viaje de Colón y hablaba de y explicaba cómo una de las cosas fundamentales que se produjeron con la llegada de Colón a América y de cómo se fueron reorganizando las estructuras de las relaciones internacionales en esa época fue precisamente el alimento y específicamente los condimentos o sea los condimentos tenían un rol fundamental en esa época la pimienta que venía de las indias entonces abrir este nuevo mundo donde podía haber un acceso más fácil a ese tipo de condimentos que tenía sobre todo un rol en la mantención de la carne en un tiempo donde había no había la tecnología para mantener los alimentos por mucho tiempo y fue un asunto fundamental es decir el alimento la alimentación como tal es un asunto muy importante es un elemento esencial para la vida lo decía la señora Rocati anteriormente y yo quería mostrar esta lamina porque esta lo hizo un chileno que se dedicó mucho tiempo y que fue uno de los ideólogos de los programas de alimentación en Chile en los 50 y 60 donde muestra un cerebro de un niño a los mil días perdón ahí dice de dos a tres años pero en el fondo ah no claro pero los primeros mil días son tan fundamentales en la alimentación de un niño que tú puedes ver la diferencia entre un cerebro normal de un niño bien alimentado y las conexiones neurológicas y el tamaño del cerebro en un niño con una mala alimentación es decir y por eso digo que es un asunto político porque se relaciona con la desigualdad que es un tema que tenemos acá en América Latina lamentablemente muy arraigado las estructuras políticas y sociales y económicas porque un niño que no tiene una alimentación adecuada en sus primeros días incluso podemos decir durante su periodo de gestación cuando una madre gestante no tiene acceso ella a alimentos suficientes y de calidad el niño que está gestando ya está de alguna manera en una situación de desventaja a comparación de los niños que sí están bien nutridos es decir partimos mal desde la cuna el derecho a la alimentación el derecho a la alimentación es parte del derecho natural en el sentido de que es un asunto una necesidad básica digamos natural y básica de cualquier ser humano pero que pasa a ser digamos ya parte del sistema internacional en el siglo XX con un antecedente interesante que fue durante a fines del siglo XIX todo el proceso de poner en el debate público los derechos digamos sociales principalmente de los trabajadores no voy a explicar lo que es el derecho a la alimentación porque me parece que la doctora anteriormente ya lo explicó excelentemente pero sí decir que existen ciertos como derecho humano y derecho social económico requiere de la realización progresiva de él lo que implica una adopción de medidas por parte de los estados pero que esas medidas son progresivas es decir no se le puede exigir a un estado que de un día para otro garantice 100% el derecho a la alimentación a pesar de que sí hay ciertas acciones del estado que deben ser inmediatas pero que sí se requiere acciones progresivas para lograr en un cierto periodo de tiempo la realización de este derecho lo que implica tomar en consideración reformas administrativas económicas financieras educacionales sociales para lograr este derecho ahí yo me voy a adelantar un poco y voy a decir que actualmente el sistema agroalimentario mundial y lo que Naciones Unidas estamos diciendo es que los estados lo que la sociedad internacional y que los estados y los actores internacionales debemos primero que todo reconocer que el sistema agroalimentario mundial requiere una reforma el sistema agroalimentario mundial tal como está actualmente es insostenible a largo plazo y para 2050 donde requerimos decíamos anteriormente que en este momento el problema es de acceso no de disponibilidad para el 2050 vamos a tener problemas de disponibilidad y acceso el incremento de la población y además la imposibilidad de producir a la escala que lo habíamos hecho hasta hoy en el sistema digamos agroalimentario que tenemos considerando cambio climático carencia de suelos digamos falta de agua va a ser que tengamos ambos problemas por lo tanto se requiere una reforma para lograr reformas para lograr la realización progresiva de este derecho implica por supuesto el máximo de recursos que disponga el estado para este propósito hay una relación entre seguridad alimentaria que es un concepto técnico y la del derecho a alimentación que es un concepto jurídico bueno esto ya ustedes lo saben perfectamente el estado es el garante y los sujetos del derecho somos nosotros los ciudadanos ¿cuál es el marco institucional para el derecho a la alimentación? acá bueno no sé si se ve muy bien ahí pero nosotros acá decimos que existe un marco internacional que son los regímenes internacionales por ejemplo el régimen alimentario o incluso otros regímenes internacionales como lo que es el sistema internacional para el cambio climático que está estrechamente relacionado con el derecho a la alimentación y ahí aprovecho de decir que a este año a fines de año en diciembre se va a realizar la conferencia para el cambio climático en París donde esperamos tener un nuevo régimen post protocolo de Kioto para el cambio climático y uno de sus aspectos tiene y debe ser la seguridad alimentaria porque el cambio climático y la agricultura están estrechamente relacionados y por lo tanto la alimentación está ahí también presente régimenes internacionales y el derecho internacional ¿no es cierto? aquí ya se nombró una serie de digamos ordenamientos internacionales donde se establece el derecho a la alimentación desde la declaración universal de derechos humanos hasta bueno distintas convenciones que tocan el tema del derecho a la alimentación del niño de eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer etcétera y en el caso de México bueno México ha sido un ejemplo yo creo a nivel internacional de formar parte del sistema jurídico internacional de hecho hay que decir que el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales fue en gran medida propiciado por muchos países latinoamericanos algo que no se sabe mucho pero las negociaciones para que existiera un pacto de derechos económicos sociales y culturales los estados latinoamericanos y México jugaron un rol muy importante en ese momento post guerra mundial a nivel de Naciones Unidas y a nivel digamos nacional existe un marco legal nacional existe la administración pública y la sociedad civil o digamos el sector privado lo que no es digamos netamente gubernamental que convergen en políticas públicas que son estas acciones del estado para realizar el derecho a la alimentación en que en programas en proyectos en acciones concretas en México entonces decíamos que existe México es parte de todos los regímenes internacionales del derecho internacional que plantea o que garantiza el derecho a la alimentación excepto esto que decía del protocolo facultativo que es un mecanismo para ser justiciable en los derechos sociales económicos y culturales en el marco legal nacional existe el derecho a la alimentación garantizado en el máximo digamos en el máximo espacio jurídico digamos herramienta jurídica que es la constitución en el artículo cuarto donde dice que el estado deberá garantizar el derecho a la alimentación y existe una serie de reglamentos normas leyes donde el derecho a la alimentación está directa o indirectamente mencionado aunque falta un marco legal específico que reglamente el artículo cuarto de la constitución sobre el derecho a la alimentación aunque hay que decir que existen cinco proyectos de ley en el en el senado todos plantean como su objetivo como el objeto de la ley la reglamentación del derecho a la alimentación uno específico fue incluso ya aprobado en la cámara de diputados se encuentra actualmente en la cámara de senadores para ser digamos discutido y poder ser dictaminado también hay una serie también de otros proyectos de ley ahí presentes y de hecho aquí veo al secretario técnico de una de las comisiones del senado donde se va a tener que discutir y dictaminar ese tema es decir no digamos que no se está discutiendo ha habido digamos una serie de iniciativas legales pero hay que ver digamos cómo se pueden ir desarrollando futuro bueno existen cuatro pilares de la seguridad alimentaria que están relacionadas directamente con el derecho a la alimentación ya dijimos disponibilidad que es tener que existan los alimentos que existan los alimentos que estén disponibles el acceso que tú puedas acceder a esos alimentos ya sea a través de su producción directa o a través de su adquisición por medio de tu ingreso la utilización o sea no basta con tener el acceso a alimentos sino que además que hayan las condiciones para que ese alimento se pueda utilizar correctamente una de las grandes causas de la mortalidad infantil y de la situación de la desnutrición infantil se provocó por muchos años y muchas décadas en América Latina por enfermedades diarreicas relacionadas con la inexistente o la deficiente digamos el deficiente sistema sanitario por ejemplo entonces tú puedes tener alimentos pero si no hay agua limpia para lavarlos o para poder cocinarlos no hay digamos la sanidad suficiente finalmente igual el alimento no va a poder ser utilizado correctamente por los consumidores o por los ciudadanos y la estabilidad es decir que todos esos tres pilares de la seguridad alimentaria se mantengan en el tiempo regularmente bueno acá decir que son parte es un tema multidisciplinario voy a saltarme eso pero voy a pasar al tema de las políticas públicas ¿por qué? porque el derecho a la alimentación al ser un derecho humano al tener el estado que garantizar ese derecho requiere necesariamente la construcción de políticas públicas programas para poder realizarlo progresivamente entonces se requiere un marco un medio ambiente político institucional adecuado inestabilidades políticas digamos irregular ¿cómo se puede decir? una falta de continuidad de programas y políticas en el tiempo puesto de que en algunos países llega un gobierno instala una estrategia nacional llega otro gobierno la deshace o sea todo eso ese medio ambiente político institucional es fundamental para que los derechos humanos tengan un desarrollo en el tiempo y por supuesto que hayan políticas públicas adecuadas y una administración pública una gestión pública eficiente que pueda desarrollarlas entonces ahí vemos que en el ciclo de políticas para el derecho a la alimentación es fundamental que todos los actores políticos y sociales se vinculen ¿no es cierto? desde la instalación del tema del hambre en la agenda pública y en ese sentido hay que decir que México ha tenido un salto fundamental con la cruzada porque hoy en día nadie puede denegar la existencia del problema del hambre o sea ya como instalarlo en la agenda política en la agenda pública es un gran avance pero además no basta con eso hay que hacer políticas públicas adecuadas hay que generar marcos legales que le permitan la continuidad en el tiempo dotarlas de presupuesto adecuada monitoreo evaluación que es lo que está haciendo hoy con Eval y que es muy importante ¿no es cierto? estar dando sin sumo de cómo va las políticas públicas específicamente la cruzada contra el hambre para poder hacer los ajustes necesarios el gobierno todo el mundo sabe que los gobiernos tienen un rol fundamental entonces eso no está muy digamos entredicho sino que todo el mundo sabe que los poderes ejecutivos son quienes llevan a cabo las políticas públicas pero yo quería enfatizar acá que no solo el poder ejecutivo es fundamental otros actores y por ejemplo el poder legislativo y en ese sentido yo puse acá esta lamina porque para nosotros como FAO ha sido muy importante la promoción en América Latina de los frentes parlamentarios contra el hambre tomando en cuenta que son los parlamentarios por ejemplo quienes identifican temas públicos y lo ponen en la agenda que tienen incidencia de los programas de gobierno que además aprueban legislación que aprueban presupuesto y en algunos casos en el caso de México por ejemplo tienen la potestad de la facultad de ratificar ciertos cargos específicos por lo tanto los parlamentarios por ejemplo tienen un rol importante también en el derecho a la alimentación y nosotros hemos estado ahí trabajando con ellos en el caso de México hemos tenido muy buenas experiencias ahora el derecho a la alimentación como el derecho a la alimentación se va desarrollando y como se realiza tiene que ser necesariamente vinculado a los sistemas alimentarios los sistemas alimentarios incluyen todos los procesos y las etapas desde la producción en el campo hasta que el alimento llega a nuestro plato por lo tanto implican cosecha transporte procesamiento etcétera todos esos procesos pueden afectar la calidad y cantidad de comida que nosotros finalmente consumimos y es por eso que lo que planteaba anteriormente la doctora es fundamental en el tema de abastecimiento de almacenamiento de transporte los sistemas alimentarios implican además toda una serie de instituciones que tienen que velar porque estos sistemas alimentarios sean eficaces eficientes y sostenibles implican anzuelos la cadena alimentaria políticas públicas los ingresos nacionales y como los países generan el mercado laboral por ejemplo para garantizar que las personas tengan un ingreso adecuado que les permitan acceder a alimentos la cultura y aquí yo quiero dar un ejemplo han habido algunos estudios que han demostrado algunos patrones culturales en algunas comunidades lo planteaba anteriormente la doctora cuando decía esto del pescado que no quería cocinarlo porque no le gustaba digamos al marido por ejemplo también se han detectado otras conductas donde la mujer pone en primer lugar en digamos en prioridad alimentaria al marido después a los niños varones después a las niñas y después a ella ella es la última por ejemplo entonces también es un tema cultural pero a la vez es la mejor administradora de los alimentos por eso que la mayoría de los programas de transferencia de ingresos de ayuda alimentaria tienen como beneficiar a la mujer porque saben que es la manera de hacerlo más o de asegurar de que el alimento va a ser finalmente administrado para la familia entonces el tema cultural también está presente y la geografía evidentemente hay lugares con escasez de agua con problemas de desertificación o con producción en algunos productos y en otros no pero los sistemas alimentarios tienen que avanzar y ahí nosotros hacemos el acento de que ponemos el acento en que entendamos que para poder enfrentar los problemas que vienen a futuro se requieren sistemas alimentarios sostenibles que proporcionen dietas nutritivas a toda la población y hay una serie de temas importantes en que cómo se puede definir un sistema alimentario sostenible los recursos hay que decir que alrededor del 30% del agua lo ocupa la agricultura es decir producir alimentos tiene un impacto negativo en recursos y también en el cambio climático por ejemplo pero a la vez el cambio climático tiene un impacto negativo en la agricultura es decir en un círculo y para hacerlo sostenible necesariamente hay que buscar maneras de hacer mejor extensionismo mejor tecnología uso del agua si queremos por lo tanto hacerlo más sostenible la agricultura familiar y campesina también es fundamental nosotros estamos planteando que y aquí quería yo hacer quizás un énfasis en la agricultura familiar y en la pobreza extrema la doctora anteriormente mencionaba unos programas de Zagarpa que son fundamentales para el tema alimentario principalmente para la gran producción de alimentos de México México es un gran productor de alimentos pero no hay que olvidarse de que hay otro sector relativamente olvidado las políticas públicas que es la agricultura familiar y campesina los pequeños productores y las personas que tienen carencia alimentaria en pobreza extrema y para ellos hay que hacer políticas públicas muy específicas la cruzada contra el hambre es un paso pero hay que hacer ajustes para lograr atenderlos el ordenamiento internacional en caso de México ya hemos dicho que está generalmente reconocido ha habido avances importantes en la realización progresiva del derecho a la alimentación hay que decir que México cumplió la meta referida a la reducción del hambre de los objetivos de desarrollo del milenio que implicaba la reducción a la mitad de la cifra de desnutrición de 1990 han habido políticas públicas importantes hay reconocimiento constitucional y hay avances legislativos aquí vemos el ODM sin embargo hay que tener una reducción más contundente y equitativa hay problemas de desigualdad abismantes e insostenibles desde el punto de vista moral ético y por supuesto también jurídico en el sentido de que el estado está obligado a realizar el derecho a la alimentación a toda la población eso no es un tema de México solamente América Latina por supuesto y ahí hay una serie de cosas que hay que avanzar en reglamentar el derecho a la alimentación en acciones públicas intersectoriales más efectivas porque este no es un tema solo de Zagarpa es un tema de salud de educación de Cedesol y por lo tanto implica un trabajo coordinado entre las agencias y también aquí yo quería mencionar que a pesar de todo existe aún un porcentaje importante de la población en situación de desnutrición crónica infantil por ejemplo en el caso de México 14% eso bajó de un 40 a un 14% la desnutrición crónica infantil lo cual es un es un salto importante pero un 14% aún es impresionante y hay que decir que el sobrepeso menores de 5 años es un 9% México está entre los países con más sobrepeso en el mundo lo cual es un tema también de derecho a la alimentación porque se ha visto que es más prevalente en los sectores de la población con menos ingresos es decir una persona con menos ingresos va a preferir comer un taco en la calle ¿no es cierto? cinco veces al día porque va a ser más digamos accesible bueno acá está la prevalencia nacional de inseguridad alimentaria de acuerdo a la Coneval las desigualdades pobreza extrema pobreza total como se está si ustedes ven el color más oscuro es donde hay mayor tasa de pobreza extrema y total donde claramente está digamos hay mayor prevalencia en los sectores del sur indígenas rurales decía la doctora que la pobreza tenía cara de mujer y tiene cara también de indígena de campesina creo yo y de niños lamentablemente bueno entonces aquí ¿cómo hacerlo para una estrategia de desarrollo para un sistema agroalimentario sostenible y saludable políticas diferenciadas con líneas estratégicas un enfoque en la soberanía alimentaria entendiendo la soberanía alimentaria como la decisión democrática y soberana de los estados por definir sus propias políticas alimentarias un enfoque de derechos una perspectiva de género que es fundamental y la cooperación sur-sur es decir cómo generar instancias donde los distintos estados las distintas experiencias en América Latina también se puedan nutrir entre ellas yo quiero mencionar en este sentido que la cooperación mexicana está llevando a cabo un programa en Mesoamérica que se llama Mesoamérica sin hambre que ha sido realmente un espacio de mucha confluencia y de intercambio importante entre países de la subregión y antes de terminar quería recordarles algunas cosas importantes primero que estamos en el año internacional de los suelos que los suelos son también fundamentales para la alimentación y ahí hay que recordar que en México alrededor de un alrededor de la mitad de los suelos está degradado incluso un poco más y por lo tanto es un tema que hay que también digamos discutirlo en el ámbito del derecho a la alimentación y además que este año se celebra como todos los años se conmemora el día mundial de la alimentación y en el caso del año 2015 dice el lema es política sistemas de protección social y agricultura para vencer el ciclo de la pobreza rural ¿qué implica esto? implica que es fundamental una conexión y una vinculación entre la política social y la política productiva para vencer el hambre y la pobreza extrema no se puede entender una política de protección social sin una política productiva y en ese sentido yo creo que ahí uno de los grandes desafíos es lograr esa concurrencia programática entre Zagar, Pase de Sol y otras secretarías por ejemplo de medio ambiente de desarrollo rural y territorial para que haya realmente una estrategia coherente gubernamental que pueda tener un impacto realmente sustancial en la reducción de la pobreza del hambre y de la inseguridad alimentaria eso muchas gracias muchas gracias bueno doy la palabra al doctor José María Serna de la Garza él es licenciado y doctor en derecho por la UNAM maestro y doctor en gobierno por la Universidad de Essex Inglaterra investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ha sido profesor en la Facultad de Derecho en la UNAM profesor visitante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas Campus Austin y también ha sido investigador visitante en el Instituto Max Planck en Heidelberg Alemania investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores entre sus publicaciones recientes destaca el impacto de implicaciones constitucionales de la globalización en el sistema jurídico mexicano en la UNAM México 2012 y bueno y José María de la Serna fue uno de los investigadores que apoyó a la creación del código agroalimentario del que hablábamos hace un rato con la doctora Rocati gracias por tu presencia muchas gracias Carmen por la presentación buenos días pues voy a cumplir con el cometido el compromiso adquirido con gusto contigo de hablar del derecho a la alimentación desde la perspectiva constitucional necesariamente tendrá que ser una referencia general lo constitucional es lo más general dentro de dentro del orden normativo y trataré de terminar mi exposición contribuyendo a fortalecer el argumento en favor de una codificación en esta en esta materia el 13 de octubre de 2011 se publica en el diario oficial de la federación la reforma constitucional al artículo cuarto en donde se establece en el texto de nuestra norma fundamental el derecho a la alimentación toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad el estado lo garantizará así dice el tercer párrafo del artículo cuarto constitucional y uno se pregunta ¿y qué motivó esa reforma? ¿por qué? ¿por qué se dio esa reforma? para tratar de contestar a esa a esa pregunta pues hay que meterse a las discusiones parlamentarias al proceso legislativo afortunadamente a través de internet y es relativamente fácil reconstruir la historia de las reformas constitucionales y ese es el caso de esta que estamos comentando ¿cuáles son los motivos? en la exposición de motivos referida a esta reforma se ve en primer lugar un argumento vinculado con el reconocimiento de que hay una crisis alimentaria en México se dice así expresamente la crisis alimentaria ha generado en diversos foros y convenciones que los países participantes se comprometan a través de instrumentos jurídicos internacionales a realizar acciones necesarias para abatir las deficiencias alimentarias hay una crisis alimentaria se dice en el dictamen de manera por demás curiosa no se dan grandes detalles de en qué consiste y cuál es la dimensión de esa crisis alimentaria se menciona nada más en general no se dan datos así como los que nos estaba dando la doctora Rocati datos duros que nos permitan entender por lo menos no se puede ver así en los documentos que se pueden revisar a través de internet son documentos publicados en la página de la cámara de diputados repito no se dan datos que nos permitan precisar cuál es la dimensión de esa crisis alimentaria entonces ese es un argumento otro argumento se vincula con las obligaciones internacionales del Estado mexicano el Estado mexicano se dice ha adquirido a lo largo de los años una serie de compromisos en materia de derecho a la alimentación de hecho este es el énfasis que se puede encontrar en la exposición de motivos que llevó a esta reforma el énfasis es en las obligaciones internacionales del Estado mexicano y así se empiezan a mencionar desde instrumentos muy generales como la declaración universal de derechos humanos de 1948 específicamente el artículo 25 hasta la declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición o bien el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales o bien la cumbre mundial sobre la alimentación celebrada en Roma en 1996 o la observación general número 12 del comité de naciones unidas sobre derechos económicos sociales y culturales entre muchos otros instrumentos y destaco uno que me parece es interesante y ha sido relevante para normar este aspecto desde lo internacional hacia lo nacional que son el conjunto de directrices voluntarias con el fin de respaldar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional son directrices de la FAO que han sido muy relevantes para normar repito desde lo internacional hacia lo nacional todo lo relativo a el derecho a la alimentación este este énfasis que se hace en la exposición de motivos es muy interesante porque es un ejemplo y lo que nos dijo Pablo Ramírez hace unos minutos es un ejemplo de eso que se ha dado en llamar últimamente la gobernanza global como desde los regímenes internacionales se van creando estándares criterios algunos de derecho duro hard law que llaman los anglosajones y otros de derecho blando soft law esto que acabamos de mencionar estas directrices de la FAO son un ejemplo de soft law pero que a pesar de que es blando como derecho tiene un gran impacto en la forma en que los estados nacionales norman regulan todo lo relativo a el derecho a la alimentación y la producción la producción y distribución de alimentos hay crisis alimentaria en el país hay obligaciones internacionales compromisos asumidos por el estado mexicano en materia de derecho a la alimentación a pesar de ello se dice en la exposición de motivos poco se ha logrado con lo que se ha hecho a nivel normativo y a nivel institucional y de políticas públicas para atender realmente con eficacia esa crisis alimentaria se reconoce en la propia exposición de motivos que en su momento se expidió una ley de desarrollo rural sustentable en 2001 pero se dice esto no ha sido suficiente en en conclusión así se puede leer en la exposición de motivos que llevó a la reforma hay que encontrar hay que dar un viraje hay que encontrar una una nueva forma de organizar al estado mexicano para que pueda atender el problema y la crisis alimentaria que se argumenta en la exposición de motivos es esa nueva pieza esa nueva forma de organizar las políticas públicas se concluye tiene que ser a través del reconocimiento constitucional del derecho del derecho a la alimentación se dice porque es prudente que el estado mexicano implemente políticas que aseguren la producción el abasto y la calidad de los alimentos de manera oportuna a fin de superar la crisis alimentaria en nuestro país nuestro estado se continúa está comprometido no solamente a impulsar políticas públicas sino a realizar una reforma trascendental que implique la responsabilidad esencial que tiene con cada uno de sus gobernados en materia alimentaria es necesario entonces que en nuestra carta magna se reconozca la alimentación como un derecho fundamental cabe mencionar que además de adicionarse el artículo cuarto con un párrafo tercero hubo una una hubo una reforma acompañante hubo una reforma paralela es como el complemento de la consagración del derecho a la alimentación en el artículo veintisiete fracción veinte párrafo segundo se estableció con mayor precisión una base constitucional que se refiere al deber del estado mexicano de implementar políticas públicas que tiendan a asegurar la garantía del derecho a la alimentación así se dice en dicho párrafo lo siguiente el desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior también tendrá entre sus fines que el estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca se refiere este párrafo que acabo de leer a un párrafo anterior el párrafo anterior es el que establece el deber del estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral no le doy lectura a todo ese primer párrafo de la fracción 20 del 27 en general se refiere al deber del estado de promover el desarrollo rural integral es interesante ver en el desarrollo de los trabajos legislativos que llevaron a la reforma constitucional que algunos legisladores decían ya está implícito el derecho a la alimentación ya no es necesario reformar la constitución para establecerlo puesto que ya se puede deducir que está en la constitución y efectivamente hay artículos de la constitución en donde se habla se habla del tema por ejemplo se decía en el artículo segundo constitucional se establece que para abatir las carencias rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas la federación los estados y los municipios tienen la obligación de apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación en especial para la población infantil artículo 2 de la constitución o el mismo artículo 4 establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral efectivamente ya hay menciones al derecho a la salud en el texto constitucional desde antes de la reforma que estamos comentando pero no es un enfoque general sino que es un enfoque específico a grupos específicos que tienen contemplado el derecho a la alimentación finalmente se dijo no queremos llevar el derecho a la alimentación no para grupos específicos sino que sea un derecho general de todos los que habitamos en este país y por ello es que se adicionó explícitamente el artículo 4 el artículo 4 constitucional en los términos referidos es es necesario mencionar que también desde la perspectiva constitucional que esa esa reforma de 2011 se vincula con la reforma constitucional de 3 de febrero de 1983 la reforma de 3 de febrero de 83 lo que lo que cambió fundamentalmente en la constitución es eso que se ha dado en llamar el capítulo económico de la constitución artículo 25 de la constitución el estado es rector del desarrollo nacional artículo 25 también ha de haber un sistema nacional de planeación del desarrollo y hay áreas estratégicas en donde el estado tiene facultades exclusivas de intervención o bien artículo 26 también sistema nacional de planeación democrática se regula con mayor detalle deber del estado de impulsar el desarrollo de apoyar al sector privado y de apoyar al sector social ese marco general es el que es en el que se inserta el deber del estado de promover el desarrollo rural integral como consta en el artículo 27 fracción 20 primer párrafo ya comentado ya comentado ese párrafo primero de la fracción 20 del artículo 27 constitucional se inserta en la constitución también en la reforma o a través de la reforma del 3 de febrero de 1983 establecido como derecho constitucional en los términos referidos viene entonces la segunda parte y como como llevar ese derecho general constitucional a la alimentación a la legislación y a las políticas públicas y ahí empieza uno a ver toda la esta maraña legislativa que ya se mencionó en las primeras exposiciones en este en este panel uno empieza a ver tengo aquí la lista de todas todas las leyes tanto federales primero las federales y luego las estatales que se refieren al sector agropecuario leyes federales mencionar algunas ley de organizaciones ganaderas ley agraria ley sobre cámaras agrícolas ley de bioseguridad ley de desarrollo rural sustentable ley de desarrollo sustentable de la caña de azúcar ley de energía para el campo ley de productos orgánicos ley de promoción y desarrollo de los bioenergéticos ley federal de sanidad animal ley federal de sanidad vegetal etcétera etcétera eso en lo federal y luego viene lo local yo aquí tengo una muestra de un tan solo un estado el estado de Nuevo León ley de aparcería del estado de Nuevo León ley de asociaciones público-privadas ley de copropiedades rurales ley de desarrollo forestal sustentable ley de desarrollo rural integral ley de desarrollo social ley de fomento a las actividades agropecuarias en el estado de Nuevo León etcétera etcétera es un sector de enorme complejidad de enorme heterogeneidad diversidad de instrumentos normativos que se complica más por la estructura federal la estructura federal de nuestro estado no es aquí momento de ahondar en el análisis de nuestra estructura federal pero ustedes saben hay una fórmula básica de distribución de competencias que se encuentra en el artículo 124 de la constitución todo lo que la constitución no hace explícitamente federal se entiende reservado a las entidades federativas es lo que dice básicamente ese artículo luego hay facultades bajo ese esquema general hay facultades exclusivas es decir o solo la federación o solo o solo de los estados pero luego viene ese ese mundo enorme y cada vez más extenso de las facultades concurrentes facultades concurrentes que son básicamente facultades compartidas en ciertas materias federación estados y también en ocasiones municipios comparten comparten facultades para regular para intervenir en cierta en cierta materia y luego vienen los llamados mecanismos de colaboración hay regímenes de colaboración de coordinación de cooperación hay convenios de transferencia de facultades hay sistemas nacionales aquí ya se ha hablado en varias ocasiones de sistemas nacionales en materia se hablaba ya en la en la primera plática materia agropecuaria pero en muchas otras materias también existen sistemas nacionales por ejemplo el sistema nacional anticorrupción es de los de los más recientes el sector relativo al desarrollo rural como se acaba de ver ha ido se le ha ido dando respuesta legislativa en forma fragmentada y parcial tanto desde la perspectiva cronológica como desde la perspectiva de los objetivos hay gran fragmentación y hay gran parcialidad en el tratamiento y en el ordenamiento o la ordenación del sector aparte de eso está el hecho de que diversos sectores del ordenamiento jurídico administrativo afectan y se ven afectados por el fenómeno del desarrollo rural no es que la materia de desarrollo rural exista en un compartimiento estanco de manera aislada sino que tiene interacciones con temas de urbanismo temas de medio ambiente temas de salud temas de consumo entre muchos otros y por añadidura viene el tema también de la articulación de lo público y lo privado como se cruza lo público y lo privado como una constante de este sector por un lado la ordenación de los poderes públicos que ejercen sus respectivas competencias en el nivel federal estatal y municipal y por otro lado los productores las empresas los pequeños propietarios los ejidatarios comuneros ganaderos distribuidores centrales de abasto etcétera son son complejas redes de sujetos actividades y bienes que forman que forman ese sector hay necesidad yo sí creo hay necesidad necesidad urgente de ordenar de mejorar de aclarar la legislación como se pudo ver a lo largo del trabajo que realizó Carmen encabezando un valioso equipo de trabajo y ahí es en donde surge el tema de la codificación que en derecho administrativo es la gran discusión la codificación general es posible es deseable uno ve las opiniones de los especialistas la codificación general se ve con grandes dificultades con grandes resistencias no así no así la codificación parcial la codificación parcial por sector ha avanzado en algunos países en qué país por ejemplo en el país paradigmático del derecho administrativo Francia ahí se han ido expidiendo códigos por sector hay código de turismo hay código de urbanismo hay código de medio ambiente hay código de salud pública y hay un código rural entre otros yo creo que en esa línea de ordenación y de aclaración y ya voy terminando es que puede entenderse este esfuerzo que ha hecho el equipo encabezado por Carmen Carmona en el sentido de crear un código agroalimentario para ordenar repito para aclarar y también para afinar los necesarios mecanismos que tiene que haber de colaboración en el contexto de nuestro sistema federal creando bases de coordinación sistemas nacionales foros intergubernamentales de consulta y creando mecanismos de cooperación es decir de planeación y coordinación conjunta entre los tres niveles de gobierno termino con una una referencia a Francia que ha avanzado en el tema de la codificación parcial allá a partir de los años 90 se puede incluso hablar de un movimiento a la codificación parcial esto ha permitido dar más coherencia y precisión a algunos conceptos jurídicos vagos y ha permitido precisar ciertas reglas relativas por ejemplo a sanciones administrativas entre muchos otros entre muchos otros temas pero más allá de eso me parece interesante mencionar que el objeto principal de la codificación en Francia fue reunir todas las normas en un corpus inteligible que permitiera cumplir el objetivo constitucional de claridad y accesibilidad del derecho es decir en Francia es visto como un objetivo constitucional valioso el garantizar la accesibilidad y la inteligibilidad de la ley y para que esto sea posible se ha considerado que es conveniente que existan códigos parciales para garantizar el acceso a la ley y que se entienda como condensando todas las normas relativas a cada uno de los sectores que mencioné a un código que garantice esos objetivos con eso termino mi exposición gracias muchas gracias bueno continuamos con Talia Viveros Weara ella es ingeniera ambiental y licenciada en derecho por la universidad veracruzana con estudios cursados en la universidad de ciencias aplicadas en Aquis Gran en Alemania obtuvo el título de maestra en ciencias en ciencias en política y regulación ambiental por la escuela de economía y ciencias políticas de Londres ha realizado también diversos seminarios de especialización en materia de derecho ambiental derecho internacional del agua y desarrollo sustentable en el colegio de leyes de Washington en el instituto de naciones unidas para la formación profesional e investigaciones y en la universidad Jose en Japón Talia ha colaborado en diversas instituciones en responsabilidades orientadas hacia la protección ambiental y la promoción del desarrollo sustentable participó con la organización global de legisladores para un mejor ambiente en el análisis de los mecanismos legislativos para la arquitectura financiera de red en México y en Brasil laboró en el instituto de ecología y fue asesora de la comisión de medio ambiente y recursos naturales del senador de la república durante la sexta segunda legislatura actualmente funge como subdirectora de medio ambiente de la sexta visitaduría general de la comisión nacional de derechos humanos y a través de ella le queremos mandar los saludos a nuestro querido Jorge Carmona Tinoco que es precisamente un investigador que se los tenemos prestados a la sexta como sexto visitador en la comisión nacional de derechos humanos y a quien finalmente le corresponde la salvaguarda del derecho de la alimentación como ombudsman en México muchas gracias muy buenas tardes a nombre del doctor Jorge Carmona quien tiene especial aprecio a ese instituto y a esta alma mater por favor doctora Carmen maestra Ana Laura reciban un agradecimiento muy muy especial por la invitación el doctor Carmona ofrece una sentida disculpa por no poder estar aquí presente pero bueno las funciones las funciones propias del sexto visitador general lo llaman y en su representación con mucho gusto pues estamos aquí para abordar el tema del derecho a la alimentación en el sistema jurídico mexicano entendemos que ya estamos sobre el tiempo programado por lo tanto en la medida de la posibilidad procuraremos ser breves y dirigirnos exclusivamente bueno pues al tema que nos atañe aquí como Comisión Nacional de los Derechos Humanos también agradecemos a la maestra María José Franco por todos los valiosos insumos que nos aportó a la sexta visitadora general para la elaboración de esta presentación durante esta presentación vamos a abordar por supuesto la base jurídica del derecho humano a la alimentación las perspectivas socioeconómicas y ambientales de este derecho humano en nuestro país y los retos que subsisten para México el segundo componente es muy importante ya se ha abordado maravillosamente por todos los panelistas pero en términos de la exigibilidad y justiciabilidad de este derecho humano propiamente y la función que juega la CNDH en el país es muy importante de entender porque así nos va a ayudar a comprender analizar cuál es el escenario mexicano qué autoridades son las responsables hacia dónde van las probables violaciones hacia este derecho y qué debemos de hacer como país para garantizar plenamente el disfrute de la alimentación hacia toda la población especialmente los grupos vulnerables ya lo hemos dicho que son niños personas de la tercera edad y mujeres no ahondaré mucho en las bases jurídicas se ha expuesto de una manera magistral por los doctores por el maestro Pablo quienes son los expertos en la materia únicamente abordaremos que es un derecho intrínsecamente ligado a la condición de vida digna desde la declaración universal de los derechos humanos de 1948 la experiencia de la posguerra dejó una humanidad lesionada por lo tanto es una condición fundamental la dignidad de la vida y por eso el derecho humano a la alimentación se instituyó como tal es insoslayable que una vida no puede subsistir sin las condiciones esenciales de alimentación para su el ejercicio pleno de las capacidades mentales las capacidades físicas el ejercicio de un de un derecho laboral etcétera y de las dinámicas sociales posteriormente se reafirma y se ahonda en el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de 1966 es un derecho propiamente perteneciente a este grupo denominado DESCA por derechos económicos sociales culturales y ambientales y finalmente aterrizó en nuestra constitución política mediante reforma publicada en el diario oficial de la federación en octubre 2011 como ya bien se ha abordado esta reforma fue motivada por estas estas fuerzas motrices internacionales pero resulta un poco sorprendente porque si bien México desde 1917 fue su constitución y fue una de las primeras en América Latina en establecer diversos derechos de tipo económico social y cultural no fue hasta 2011 donde se abordó con justo detalle que todos los mexicanos y el estado deberá proveer el derecho al disfrute a una alimentación adecuada en cuanto a suficiencia de calidad y cantidad han surgido diversos instrumentos que nos ayudan a comprender mejor en qué consiste este derecho uno de los puntos centrales es el comentario general 12 del comité de derechos económicos sociales y culturales de las naciones unidas donde además de decir que todos tenemos derecho a la alimentación nos dice todos que es un derecho inclusivo niños mujeres ancianos incluso aquellos que no pueden accesar de manera fácil como un niño no tiene acceso a la tierra a cultivar propiamente sus alimentos o gente de la tercera edad donde pues es más difícil que puedan accesar a un centro comercial a los puntos de mercado para adquirir su propio alimento entonces es un derecho inclusivo todos tenemos derecho a ello y pone sobre la mesa una cuestión focal que es la accesibilidad ya lo ha tocado también la doctora Rocati el problema de la desnutrición no es una falta de alimentos propiamente porque entendemos que hay una sobreproducción únicamente es la falta de acceso a estos alimentos es decir los puntos de mercado no están accesibles o bien como es una cuestión estrechamente ligada a la dinámica socioeconómica de una población determinada pues entonces también entendemos también ya lo ha dicho el relator especial sobre el derecho humano a la alimentación en su misión a México que el salario mínimo no es suficiente para que podamos accesar a la canasta básica de alimentos esto lo dijo y lo escribió en 2011 ya se ha progresado cuatro años acá algunos pesos ha aumentado el salario mínimo pero bueno merecería la pena una segunda evaluación al respecto la constitución política en nuestro artículo cuarto ya lo hemos mencionado en repetidas ocasiones y llegamos a abordar las perspectivas socioeconómicas y ambientales en nuestro país del derecho humano a la alimentación al inicio de la presentación mencionamos que esta cuestión era muy importante es muy importante de entender porque cuando arribemos a a la justiciabilidad y exigibilidad del derecho humano a la alimentación en México vamos a entender por qué es tan complicado dirimir y delimitar las responsabilidades que cada autoridad tiene para garantizar el derecho humano es la zagarpa es realmente una cuestión de producción de alimentos es CDSOL es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por no establecer un salario adecuado es realmente la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales por no vigilar o por asegurarse de que todas las fuentes los suelos no se degraden todas las fuentes de abastecimiento de agua por las cuales se irrigan nuestros distritos de riego estén suficientes en condiciones de calidad quién es realmente quien debería plantear o quién es responsable de proteger respetar y garantizar este derecho el derecho a la alimentación ya lo hemos visto tiene que ver con una cuestión de disponibilidad esto supone que todos los alimentos deben de estar disponibles a través de fuentes naturales como lo hemos dicho el sureste mexicano es un ejemplo de ello es una cuestión una zona muy rica en recursos naturales tiene el doble de disponibilidad de agua que en las zonas áridas del norte pero irónicamente en el sureste mexicano subsiste la gran mayoría de la población en condiciones de pobreza alimentaria en el país entonces tenemos que el derecho a la alimentación debe de ser disponible debe de suponer una disponibilidad ya sea mediante recursos naturales o mediante una fuente de ingreso suficiente para poderlas adquirir en cualquier punto de mercado supone una accesibilidad que es el acceso físico y económico a los alimentos y supone que los alimentos deben ser suficientes y de calidad y esto se refiere a las condiciones particulares de cada grupo de individuos ya lo ha mencionado también la doctora Rocati lo ejemplificó muy bien Pablo Ramírez con esta lámina donde los primeros mil días de crecimiento de un menor son fundamentales y son cruciales para el desarrollo de sus capacidades cognitivas entonces depende la calidad y la suficiencia de cada grupo de edad cada quien requerimos de demandas nutricionales específicas de acuerdo con nuestras actividades y la suficiencia también también el medio ambiente es un elemento intrínsecamente relacionado con el derecho humano a la alimentación porque como lo vamos a ver más adelante hay factores como el cambio climático como que México es sumamente vulnerable por su adyacencia a dos océanos a los fenómenos hidrometeorológicos que también nos han enmarcado en situaciones de emergencia donde no hay agua donde los cultivos se han dañado y por supuesto esto también afecta el abastecimiento de los productos en el mercado mexicano ¿cuáles son los retos para México? y esto es algo que nos preguntamos cotidianamente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos este año 2015 este organismo autónomo cumplimos 25 años de servicio como entidad garante de protección promoción y estudio de los derechos humanos en el país y cotidianamente vemos estas cifras que realmente a nosotros pues nos tienen inquietos y nos preguntamos ¿cuál es la manera en que cuál es el papel en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puede contribuir a un mejor quehacer a un mejor logro de las metas para combatir la pobreza y la desnutrición en el país me permito hacer un paréntesis para comentarles que con la reforma ya comentada reforma por el doctor Cerna a la constitución reforma constitucional 2011 en donde el capítulo primero de la constitución mexicana se modificó y bueno ahora los tratados internacionales en materia de derechos humanos son ya fundamentales en el ejercicio jurídico nacional para la interpretación de los derechos humanos con esta reforma se crea la sexta visitaduría general de la CNDH en 2011 la sexta visitaduría se creó en 2012 es de reciente funcionamiento y tiene como objetivo fundamental precisamente el tutelar el proteger el garantizar que el estado mexicano haga frente a estos compromisos internacionales en materia de derechos económicos sociales culturales y ambientales entre ellos el derecho humano a la alimentación no obstante en dos mil en mil novecientos noventa y cuatro y en dos mil dos la CNDH ya ha emitido dos recomendaciones que han sentado precedentes en el que hacer público de nuestro país sobre el derecho humano a la alimentación lo vamos a abordar a profundidad más adelante la responsabilidad de México y de todos los países que depositan su instrumento de ratificación en los instrumentos internacionales deriva en fundamental tres tipos de obligaciones que es la obligación de respetar la obligación de proteger y la obligación de facilitar a sus respectivas poblaciones el disfrute de los derechos humanos en cuanto a la obligación de respetar y proteger se refiere a que el Estado mexicano tiene el deber perdón el deber de garantizar que ninguna de sus acciones va a restringir en lo absoluto las fuentes de abastecimiento las fuentes de provisión de los alimentos a la población incluso en situación de guerra la obligación de proteger el Estado mexicano va a vigilar que ninguna tercera parte haga realice acciones en detrimento tampoco de este derecho humano y la obligación de facilitar el Estado mexicano se compromete a proveer todas las condiciones de desarrollo económico todas las condiciones ambientales para que cada uno de sus habitantes pueda disfrutar de este derecho humano un ejemplo en cuanto a la obligación de proteger es la función que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto a sus atribuciones administrativas de garantizar que todas las fuentes de abastecimiento de agua potable y de irrigación etcétera sean con una calidad adecuada de acuerdo con sus normas oficiales mexicanas esto lo hace a través de su organismo descentralizado que es la CONAGUA para evitar que justamente los alimentos nos lleguen a nuestras mesas con problemas de calidad en cuanto a los organismos nocivos o cualquier fauna nociva que puedan contener y que sean directamente aprovechados por nuestro organismo en cuanto a la obligación de proteger por ejemplo garantizamos el Estado mexicano debe de garantizar que terceras partes no restrinjan en lo absoluto a través de sus acciones como pudiera ser por ejemplo la contaminación de la atmósfera la contaminación del agua etcétera para que nosotros podamos tener justamente en nuestras mesas esos alimentos en calidad y en cantidad adecuadas ahora bien en uso de sus atribuciones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 1994 una recomendación derivada del caso de la alimentación y condiciones de higiene de la cárcel distrital de Río Verde San Luis Potosí estamos hablando de años probablemente 10 15 años antes de que se publicara en el Día Oficial de la Federación la Reforma Constitucional donde se insertó en el artículo cuarto el derecho humano a la alimentación y no obstante ya la comisión razonó en ese momento que los reclusos de esta prisión en San Luis Potosí obtenían diariamente una ración mínima de frijoles y cinco tortillas durante toda su vida en la cárcel entonces razonó que esto no era adecuado tampoco en calidad porque pues por la falta presupuestaria del sitio tampoco se podía combatir la fauna nociva entonces llegaban a los reclusos tenían ya problemas de desnutrición problemas para disfrutar de una vida digna incluso dentro de la cárcel y lo curioso del asunto es que pues en su razonamiento la cndh no apelamos propiamente a una base jurídica porque entonces no la había pero sí a los lineamientos a las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por la organización de las naciones unidas y a la ley general de salud que establece condiciones mínimas para el desarrollo adecuado de cada individuo esto es sentó sin duda precedente porque allí nos damos cuenta que todos los grupos todos es un derecho incluyente como ya lo habíamos mencionado tienen el derecho de disfrutarlo en cualquier tipo de condiciones una segunda recomendación que tiene que ver también con lo que ya he mencionado anteriormente que es el medio ambiente y la explotación de recursos es la recomendación número 8 que se emitió en 2002 al titular de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Zagarpa es el caso de los habitantes de la comunidad indígena de Cucapá en el Alto Golfo de California esta es una zona sensible ecológicamente hemos de saber que allí habita esperemos que aún conserven ejemplares la vaquita marina es un cetáceo mexicano único endémico en nuestro país y allí también subsisten grupos indígenas resulta ser que esta comunidad extraía curvina que también es una especie en el núcleo de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California entonces cuando se expide el programa de manejo se prohíbe totalmente la pesca y la extracción de cualquier ejemplar de especie marina allí propiamente justificado plenamente en aras de un medio ambiente sano distintas organizaciones de la sociedad civil interponen una queja entre las NDH se abre un expediente de queja se hacen las investigaciones correspondientes efectivamente pues había muchísimas multas y decomisos en contra de estos grupos indígenas de sus artes de pesca porque pues estaba prohibido entonces la CNDH recomienda a la Semarnat y a la Zagarpa revisar el programa de manejo porque la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente no prohíbe tajantemente que se realicen actividades extractivas en las zonas núcleo de las áreas naturales protegidas sino que prohíbe en ciertos casos pero en algunos otros de especiales como en el caso de este que subsiste en comunidades indígenas pues entonces ahí habría ahí tendría lugar una gracias termino en unos minutos tendría lugar una regulación y así sucedió pues se se permiten ahora hay permisos de pesca a favor de esta comunidad únicamente sin rebasar esta extracción los ejemplares permitidos porque esto es para la subsistencia se demostró que durante años durante generaciones los cucapá dependían de la ingesta de proteínas derivada de los especies silvestres que se desarrollaban ahí en el Alto Golfo de California bueno para concluir el tema de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos es una cuestión que tenemos también muy presente en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos actualmente la sexta visitaduría no ha emitido ninguna recomendación sobre el derecho humano a la alimentación tenemos muy claro que estamos en un proceso de análisis y cuando se suscite el caso es de nuestro interés porque como ya les mencioné estas recomendaciones sientan precedentes en el quehacer jurídico de nuestro país y coadyuvan a definir las responsabilidades de cada quien aquí mucho también lo ha abordado Pablo sobre la necesidad de contar con una estrategia y sobre la necesidad de contar con responsabilidades muy bien definidas de cada autoridad esto se va a lograr en la medida en que podamos identificar cuáles son los retos que cada autoridad tiene y se logre una vinculación interinstitucional entre cada una de ellas siempre bajo el principio de legalidad en derecho administrativo que son funciones muy bien delimitadas para cada autoridad y bueno ya hablamos de las recomendaciones de la CNDH basta concluyo en mi intervención con que existen mecanismos internacionales de supervisión de exigibilidad en México a la fecha no se ha adherido al protocolo facultativo del PIDESC lo que llamamos el protocolo internacional sobre derechos económicos sociales y culturales esperemos que lo pueda realizar eso daría un paso importante de México hacia la exigibilidad y justiciabilidad del derecho humano a la alimentación entre otros sin más bueno pues concluyo agradeciendo nuevamente el espacio y pues abiertos a cualquier pregunta gracias gracias aplausos 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 aplausos